Hola amigos y amigas de KL Vídeos, bienvenidos al canal. Un saludo a todos nuestros amigos, los invitamos a que participen en el chat en vivo y también enviamos un saludo muy especial a los que nos vean en el diferido. Así es, todos invitados a participar de este programa. En esta noche un tema algo misterioso, que muchas veces tiene una explicación para los científicos. Pero en estas últimas ocasiones ya hemos visto que son muchas las coincidencias que se están dando con esta niebla que aparece, con esta niebla que llega a diferentes países. Ya no es la primera vez que ocurre algo así. Quédense muy atentos al programa, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para que estés al día con todas nuestras noticias y puedas participar junto a nosotros. Recuerda que aquí puedes opinar y leeremos tus comentarios respecto a este tema que es bien intrigante también. También nos saluda Ale, Simba que está aquí durmiendo, a todos ustedes. Se quiere quedar dormido, luego va a empezar a jugar. Ha sido un tema bien extraño, parece título de ciencia ficción, pero no lo es, es la realidad, es lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Recién veníamos con una cantidad de sismos asombrosos, lo reportamos todos, pero no notificó. Así que si no has visto este programa de los sismos que hicimos, revisa, chequea, porque hay información importante allí. A mucha gente no les notificó, así que revisen el canal. Hicimos dos videos reportando los sismos de Indonesia, luego del 5.4 en California. Hicimos una conclusión de varias situaciones que se están dando a general, en forma general en el mundo. Esto de la niebla no es nuevo, viene desde hace un tiempo atrás, que vienen apareciendo nieblas extrañas. De distintos colores. De distintos colores. Y la explicación siempre es que es polen. De hecho, ¿te acuerdas cuando acá en Chile, en Quinteros, apareció una niebla amarilla? Culparon a unas empresas, hubo grandes protestas. No, había gente intoxicada. Además, había gente intoxicada. Pero también culparon a las empresas, gente intoxicada, niños que tuvieron que salir de clases. Es que inicialmente en esa oportunidad dijeron que la niebla era producto del polen. Y bueno, después tuvieron que hacer una investigación más profunda. Y no era polen, era producto de una empresa que dejó unos químicos al aire libre que eran tóxicos. Y resultó mucha gente envenenada, intoxicada en el hospital. Fue un caso bastante importante acá en Chile. De hecho, tomamos el caso. Hicimos un video respecto a ello. Mostramos ahí que el suelo se veía amarillo. Un color extraño. El agua que estaba en las calles. Era bien, bien extraño todo. La gente decía esto no es polen, es algo muy raro. Y algo que se viene dando hace muchos años atrás no es nuevo. Por eso hay mucha gente que ya lo sabía, que habla de la niebla. Porque hace tiempo que se está dando esto. Y nosotros queremos informarte de lo que acaba de suceder también nuevamente. Porque como decíamos en aquel entonces, en Chile en este caso. Esa niebla fue muy extraña. Hubo protestas. Y lamentablemente las personas que estaban a cargo de esto. Los que estaban reclamando, los principales gestores. De iniciar todas estas protestas en contra de estas empresas. Lamentablemente perdieron la vida. Fue un dirigente sindical que apareció muerto. Supuestamente fue un suicidio. Pero resultaba muy extraño que una persona que estaba muy activo socialmente. Protestando por este asunto de la contaminación en Quintero. De un momento a otro pareciera como un suicidio. Y quedó de esa manera. Sí, quedó como un suicidio. Y después otro dirigente pasó lo mismo. Y dijeron exactamente, repitieron el mismo formato. Suicidio. Muy extraño realmente. Sí, muy sospechoso. Que justamente los dirigentes, los que están encargados de mover masas. Dijeron que se habían suicidado. Es algo curioso. Y esta niebla que está apareciendo. Ahora no. No estamos yendo a rojo. ¿Estemos que volvamos? Sí, estamos teniendo problemas de transmisión nuevamente. Pero acá estamos de regreso. Y les queremos comentar que es una niebla muy extraña. Lo que está pasando hoy día. Retomando el tema. Ya te contaremos todo lo demás. Retomando el tema de lo que pasa hoy. Apareció una niebla verde en Estados Unidos. Fue hoy. Fue... Perdón, perdón. El 10. Fue dos días atrás. El 10. El 10 de abril. Me confundí. El 10 de abril apareció una niebla en Carolina del Norte. Muy, muy extraño todo. Hay imágenes. Ahí tenemos imágenes de esta densa niebla. Que estuvo ahí en Carolina del Norte. Que fue esta niebla verde que estuvo sobre el cielo en Carolina del Norte. Hay muchas imágenes extraordinarias de este suceso. Bueno, al igual que sucedió en Chile. También señalaron los expertos que esta neblina fue producto del polen que volvió verde el cielo sobre Carolina del Norte. Las imágenes parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pareciera ser algo sobrenatural. Pero los expertos señalaron que no es nada extraño. Sino solamente una sobreabundancia de polen que cubrió el paisaje de Carolina del Norte. Esa es la opinión que darían los expertos. Así es. Debido a esto han sufrido hartos efectos la gente que es alérgica principalmente. Debido a este aumento en la concentración de polen en la ciudad de Durham. Que ha llevado a la División Regional de Calidad del Aire a declarar la severidad del polen como muy alta. En las fotografías que están circulando se pueden ver en muchas áreas afectadas por este polen. Se muestran árboles cubiertos de polen. Casas también asfixiadas en una especie de niebla verde que ha sido generada por este polen. Realmente es bien extraño. Sí, como han señalado los grupos que están monitoreando el polen en Carolina del Norte. Han dicho que el principal tipo de polen proviene de los árboles como el pino, el roble, la mora, la vedul y la goma dulce. Ha causado tanto revuelo toda esta situación que el fenómeno lo han descrito como el polen apocalipsis. Algo así. El polen apocalíptico. Es realmente increíble como lo han llamado. De hecho hay un video que circula. Ahí podemos ver ese polen cayendo también desde el suelo. Es realmente... Sí, este fenómeno se piensa que se produjo debido a que las temperaturas globales han aumentado debido al cambio climático. El polen apocalipsis estaría detrás de esta situación ya que las temporadas de polen se han prolongado más que en otras temporadas. Y eso ha conservado las alergias en los últimos años. Esa ha sido la explicación que han entregado los expertos. Además de eso, han señalado que se han registrado aumentos en el número de días de altos niveles de polen en los Estados Unidos. Y en algunas áreas han visto hasta 25 días adicionales comparado con otros años. Ahí tenemos las imágenes realmente curiosos. Otra cosa que llama la atención es que han señalado que esto está ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, sino que en muchas áreas del mundo, de acuerdo a algunos estudios que han realizado, se han encontrado que los niveles de polen en el aire han aumentado en la mayoría de los sitios que están siendo estudiados en la medida en que las temperaturas han ido aumentando. Sin embargo, no sé, no he visto yo que en otros lugares se hayan visto, digamos, estas imágenes con el cielo verde como aquí en Carolina del Norte. Muy extraño esto del polen. Ha sido realmente misterioso porque no es la primera vez. Si esto fuera la primera vez, uno diría, claro, es el polen, exacto. Pero se ha dado colores también de nieblas en otros países. Como les comentábamos, aquí en Chile la niebla fue amarilla. En Reino Unido también tuvimos una niebla que fue de color rosa. Sí, esa fue hace en febrero, me parece. En febrero de este año ocurrió también algo similar en Reino Unido con una niebla rosa muy extraña. Además, hace poco también ya te vamos a ir contando cosas que vamos a ir asimilando con esta situación porque no es la primera vez que se están dando este tipo de fenómenos. Fíjense que también, como les comentábamos, haciendo un recuerdo, tenemos acá la niebla rosa que apareció en Reino Unido a principios de este año. No es la primera vez que ocurre algo similar, entonces, estamos ante una situación que nos están invadiendo, algo está ocurriendo, nos están envenerando. Son las preguntas que empiezan a surgir. Sí, en esa oportunidad cuando ocurrió la niebla rosa en Reino Unido, una meteoróloga de nombre Emma Smith explicó que el color rosa de esta niebla fue causado por la luz que rebota en diferentes áreas de la niebla y las nubes, y esto hace que se distorsionen y van creando distintos colores. Esa fue la explicación de aquel entonces, que es producto de las luces. Imagínense ustedes cada vez explicaciones distintas para fenómenos que nunca se habían dado en algunos casos como este. Sí, en esa oportunidad en Londres fue tanta, digamos, la niebla que incluso se interrumpieron varios aeropuertos, los altos vuelos estuvieron afectados en esa oportunidad, así que imagínense, fue bastante pesada la niebla. Así es, muy muy pesada la niebla, como estos colores que vemos, ha sido bien bien curioso. Las explicaciones, las mismas, en algunas ocasiones como la niebla rosa fue diferente, porque aquí no había, parece polen, no tenían cómo explicar con un polen esto, así que lo atribuyeron mejor a la luz, que la luz estaba provocando estos colores, la luz atmosférica. Un rebote entre la niebla y las nubes, un rebote entre la niebla y las nubes, dijeron que causa una distorsión y va creando diferentes tonos dependiendo de la altura que se produzca el rebote. Siempre es una explicación similar a la que entregan. Diferentes colores de niebla. Algo similar dicen cuando aparecen los pilares de luz. Sí, siempre la misma explicación o algo diferente. Nosotros estamos con ustedes acá chequeando generalmente todo lo que está ocurriendo. Ha sido bien bien curioso esto, porque fíjense que hace poquito, más menos el 5 de este mes, algo curioso. En Noruega la gente estaba muy asustada porque empezó a ver una especie de luces de color en el cielo. Hicimos ese video, pero lo queremos comentar porque la NASA volvió a dar explicaciones sobre el tema, ya que la gente llamaba muy asustada en Noruega, en esa zona que aparecieron unas luces, que parecía una invasión alienígena. De hecho, estas son las luces, maravillosas de ver, pero la gente estaba aterrada con esto y luego de que apareció en el cielo, dieron las explicaciones. Sí, claro, porque la NASA realizó este experimento arrojando unos químicos en el aire luego de una aurora boreal o en el momento de que estaba como finalizando la aurora y la gente comenzó a ver estas luces y pensaron inmediatamente que estaba ocurriendo algo sobrenatural. Empezaron a colapsar los llamados de emergencia, que qué es lo que está sucediendo en el cielo, qué son esas luces, es un ataque alienígena. Empezaron inmediatamente las distintas versiones de la gente que estaba observando este fenómeno que es muy llamativo, ahí estamos viendo. Y bueno, la NASA entregó su versión acerca de lo que estaba detrás de estas estrellas luces azules que se vieron en Noruega. Así es. Esto ocurrió para los que no vieron el video que nosotros lo hicimos hace un par de días atrás. Esto ocurrió el 5 de abril, por la noche del 5 de abril. Y nosotros lo comentamos al otro día, me parece. Así es. Para los que no estuvieron presentes en ese directo, les comentamos que esto sucedió en Noruega. Bueno, ya les dije que fue después de una aurora boreal donde se pudieron observar estas impresionantes luces. Lanzaron dos cohetes al espacio con un proyecto que tiene la NASA allí. Sí, bueno, la NASA explicó que lo que ocurrió en esa oportunidad no era, digamos, un ataque ovni o un avistamiento de algo sobrenatural, sino que se debió a estos dos cohetes que lanzaron y pasaron por esa zona dejando estas luces geométricas que formaron estas nubes azules y púrpuras, puntos purqueses y una estela de vapor naranja. Así es. Este proyecto que se llama la misión Azure, así la bautizaron al proyecto, que es para rastrear flujos de partículas neutrales que están cargadas de la atmósfera, que aún son fuente de misterio para la ciencia. Están tratando de ver cómo crear auroras boreales. Hicieron algo similar, lanzaron de hecho químicos al cielo. Son unas especies de químicos de triatrialiuminio, también bario y estroncio. Es lo que lanzaron toda esta mezcla que se ioniza cuando se expone a la luz solar para hacer algo similar a lo que hacen las auroras en forma natural. Eso es lo que trataron de hacer, en este caso, agencias de la NASA tratando de simular auroras boreales. Y la gente no sabía de este proyecto, por lo tanto se vio sorprendida. Ahora, para muchos, aquí son gases que están expulsando, porque lanzaron dos cohetes bastante altos al espacio para hacer todo este show. Sí, estos cohetes arrojaron unos químicos que produjeron estas luces. Y eso era lo que llamó mucho la atención de la gente. Según lo que dijo la NASA, estos químicos no suponían una amenaza para la población. Sin embargo, ahí queda la duda. ¿Será que de verdad no supone ninguna amenaza? Ya vemos los cielos que están siendo contaminados descaradamente. Le llaman proyecto, le llamarán como quieran, pero esto es muy extraño. Lo que se está viendo en el cielo es muy raro. Se lo atribuyeron que era un proyecto de ellos. Ahora uno queda con la duda porque como no hubo anuncio del tal proyecto, cuando la NASA generalmente sí anuncia sus lanzamientos, acá fue muy extraño, sorprendió a todos. Y nos estamos encontrando con nieblas, luces de auroras boreales muy extrañas. Es algo muy, muy curioso lo que pasa en nuestro planeta. Niebla verde. Imagínense ustedes ahora, es como una película de ciencia ficción lo que estamos viviendo. Estamos viviendo algo que parece nunca antes visto. Así es. Y Ana Ramos dice, sí, ahora aparecen unos polvos de colores y dicen que es polen, dice Ana Ramos. Sí, comenta la gente acá también junto a nosotros. Es muy importante que nos vayan dejando ahí sus comentarios con todo esto que se está viendo en diferentes partes del cielo. Proyecto Beer Box, dice aquí, el humano. Mónica del Carmen dice, saludos y bendiciones. Hay una película llamada La Niebla. Muchas personas se recordaban de esta película que lleva ese nombre. Muchos tienen los recuerdos de diferentes películas. Y es lo que se está viendo ahora en los cielos. La niebla rosa, verde, amarillo, de qué otro color saldrá, dice aquí Manuel Alatrista. También otra de nuestras amigas en Están en Vivo hace un rato atrás. Hace un rato atrás se recordó de la nieve también, la nieve negra y la nieve verde que se pudo ver en Rusia. Además, ¿se acuerdan la nieve verde, nieve negra que cayó en Rusia? Como dice nuestra amiga acá, es lo que muchos recuerdan. Es lo que está pasando en el mundo. Se cortan a cada rato, nos dicen por acá. Hay problemas, parece, con las conexiones. Es verdad. Bueno, es verdad que nos estamos cortando constantemente. Es la información que les queríamos entregar. Y para que no nos sigamos cortando, mejor nos vamos despidiendo. Dejen sus comentarios allí en la caja. Y es muy importante que nos apoyen. Apóyennos dejando su like, compartiendo el video. Se les agradece que nos acompañen. Muchas gracias y nos vemos. Y saludos a todos nuestros amigos aquí en Están en Vivo. A cuidarse de estas nieblas bien extrañas que están apareciendo en el mundo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Muchas gracias.